De lunes a viernes, no te pierdas nuestro bloque estelar. ¡Eso es! Disfruta en vivo del reality de competencia más exitoso de la televisión peruana. Esto es Guerra en Vivo. El programa de competencia donde el único requisito es pasarla bien. A todo o nada. La superproducción de O Globo, que te cautiva con su emocionante historia de amor. Guillermoel dice la verdad. ¡Beleza pura! Termina tu día con información ágil, oportuna y veraz. Telenoche. Competencia, drama, acciones. De lunes a viernes, no te pierdas nuestro bloque estelar. ¿Ya que insistes? Mucho más emocionante y divertido. Estoy segura. Solo en Canal Sur. Somos Latinoamérica.